Cartoon Dog es una criatura gigante que se asemeja mucho a un perro. Vive en edificios abandonados y tiene los mismos poderes que Cartoon Cat. Además, muchos dicen que son mejores amigos, ya que siempre se les ve juntos. Este singular personaje rápidamente alcanzó la popularidad. Pero en internet hay muchos videos donde afirman su supuesta existencia. Ahora, ¿crees que existe en la vida real? Hoy veremos. Seis Cartoon Dog captados en cámara en la vida real. Número 1 Cierto día, un sujeto afirma que había salido a un centro comercial para realizar algunas compras. Al llegar, observa una tienda de ropa, así que decide entrar para comprarse un par de prendas. Luego de salir de la tienda, se dirigió a los ascensores para ir a los servicios higiénicos. Mientras caminaba, escuchó un fuerte ruido e inmediatamente sacó su teléfono para poder grabar lo que podría suceder. De pronto, la cámara de su teléfono comienza a fallar y sorprendentemente, una criatura muy extraña aparece en las escaleras. Luego de unos momentos, esta criatura empieza a caminar y se oculta en uno de los baños del centro comercial. Luego de revisar las imágenes, tal parece ser, se trataba de Cartoon Dog. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 Un joven de nombre Saúl había llegado a casa luego de haber estado mucho tiempo fuera de la ciudad. Al día siguiente, aún se sentía un poco cansado, así que decidió quedarse en casa mirando algunas telenovelas. Al llegar la noche, decide preparar la cena. Luego, decidió jugar algunos videojuegos en su computadora. Entonces, escuchó un ruido muy extraño que provenía de una de las habitaciones. Inmediatamente, coge su teléfono y se pone a grabar. Al llegar a la habitación, se da con la sorpresa que la puerta se encontraba abierta, así que se acerca muy silenciosamente. Cuando de pronto, una espantosa criatura con forma de perro aparece por unos cuantos segundos. Número 3 Un señor de una avanzada edad fue a una tienda con su hija para comprar algunos medicamentos. Pues era temporada de invierno y muchos se enfermaban de fuertes resfriados. Al salir de la tienda con su hija, ésta le menciona que se había olvidado su cartera. Así que su padre decide esperar dentro de su camioneta. Mientras esperaba en su vehículo, sacó su teléfono para tomar algunas fotos acerca de cómo estaba el clima y compartirlas con sus amigos. Cuando increíblemente, una criatura con forma de perro aparece por unos segundos. Al ver esto, se quedó impresionado. ¿Crees que se haya tratado de Cartoon Dog en la vida real? Número 4 Un padre de familia había elegido pasar la tarde con sus hijos. Hace tiempo que no lo hacía, así que decidió que este día iba a ser especial. Entonces se pusieron a jugar un poco y también miraron muchas series animadas en la televisión. Mientras transcurría el tiempo, su perro que tenían como mascota se pone a ladrar, entonces el tipo decide cargarlo para calmarlo. Sin imaginar que una criatura bastante rara y tenebrosa, de enorme tamaño, aparece por una de sus ventanas asustando a todos. Al presenciar esto, deciden esconderse para ponerse a salvo. Número 5 Dos hermanos se encontraban en casa. Querían invitar a un par de amigos para una pequeña reunión. Pero deciden cambiar de planes saliendo a pasear con su automóvil. Mientras conducían por la autopista, logran ver un lugar muy curioso que les llama la atención. Al estacionarse, deciden sacar su drone para poder investigar qué podían encontrar. Mientras sobrevolaban la zona por unos minutos, una criatura muy extraña, con apariencia de perro, aparece misteriosamente. Al ver esto, decidieron subir el video a internet, afirmando que se trataría del famoso personaje Cartoon Dog y que esta criatura existe. Número 6 Las cámaras de seguridad de un almacén lograron captar en video algo difícil de creer. En horas de la noche, un sujeto el cual era el encargado de monitorear las cámaras de seguridad, estaba haciendo su trabajo. Mientras revisaba todas las cámaras, notó que no había problema alguno. Cuando increíblemente, en una de las cámaras de seguridad, logra ver a una criatura bastante rara, con forma de perro. Si prestamos atención a las imágenes, esta criatura comienza a crecer de tamaño y apaga la cámara de seguridad. Al compartir este video en las redes, muchos afirmaron que se trataba de Cartoon Dog y este video sería la prueba de su existencia. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Cartoon Dog existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!